Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva Open Class de la Universidad Internacional de la Rioja. Hoy tenemos con nosotros a un rostro que para muchos va a ser probablemente conocido y para otros, en cuanto empiece a hablar, lo vais a reconocer. Se trata de Alfredo Menéndez. Alfredo Menéndez es el director, conductor, el todo, el alma de las mañanas de la 1. Alfredo viene a hablarnos de cómo se compite en la franja horaria más disputada de la radio española. Que es esa que va desde las 6 de la mañana hasta las 12, hasta las 10, hasta las 11, dependiendo de la cadena. Él ha llegado hace tres años a esa franja horaria y la verdad es que creo que ha llegado para quedarse. Yo creo que la cuarta temporada está ya asegurada y Alfredo está demostrando que con talento, indudablemente, pero sobre todo con una capacidad de trabajo digna de mejor causa, se puede conseguir absolutamente todo. Lo de mejor causa es una frase hecha porque creo que no hay mejor causa que la causa del periodismo. Alfredo, cuéntanos algo y luego déjanos que te hagamos preguntas. Os agradeceré a quienes estéis viéndonos que nos mandéis las preguntas que consideréis oportunas porque esto, como os he dicho, es una open class. Alfredo, es todo tuyo. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Cómo estás? Bueno, primero, agradecerte las palabras y el cariño. Y la verdad es que, bueno, para mí es, y desde hace tres años ya, como decías, en septiembre empezaremos la cuarta temporada de las mañanas de Radio Nacional. Es una oportunidad periodística, profesional y personal que hasta ahora, en mi caso, no tenía ninguna comparación posible. Así que estoy agradecido por esta oportunidad que intento y entiendo que estamos consiguiendo aprovechar, al menos con los resultados que estamos cosechando hasta ahora. Competir en la mañana de radio es competir en el prime time radiofónico. Al final, todas las radios o las radios generalistas, incluso las que no son generalistas, como son las radiofórmulas, tienen un mayor consumo radiofónico por las mañanas, en esa franja que hablábamos de 6 a 12, los grandes contenedores matutinos que están divididos en la franja informativa, que va de 6 a 10 más o menos, y en la franja de entretenimiento, que va de 10 a 12 o de 10 a 1, según la cadena. En el caso de Radio Nacional son 6 horas, de 6 a 12. Y al final lo que estás compitiendo es en el horario de máxima audiencia, el horario de máximo consumo radiofónico, y en el que estás compitiendo sobre todo, nosotros, por supuesto, el programa en el que yo tengo el honor de presentar y dirigir, con la SER, con la COPE y con Onda Cero, más Radio Nacional. La responsabilidad es máxima. Estás en un horario de mucho consumo de información política, en una época de la historia de este país, de muchísimo consumo de información política, y de información en general, política, nacional, internacional, sociedad. Así que durante esas primeras horas, de 6 a 7 a lo mejor, quizá con no todo el mundo incorporado, en todos los casos, porque es un horario de algo menos de consumo, pero a partir de las 7, de 7 a 9 y media, sería la franja de mayor consumo. Ahí es cuando estás ofreciendo, con las variedades y salvedades que pueda tener cada una de las emisoras, la información, el análisis, la tertulia, la entrevista en profundidad, siempre lógicamente pendiente de esa información viva y abierta de última hora, que pueda venir y cambiarte el guión del día. Y luego ya cambiamos en una segunda parte, a un horario y a una parte más de participación del oyente, entretenimiento, información más social, cultural, ocio, espectáculos. La gran historia de la radio que se ha hecho al final es esas dos maneras de enfrentarse a la actualidad, información y entretenimiento, que las combinas en 6 horas. Los programas suelen optar por dos formatos básicos, que son o un solo presentador, como es el caso de Carlos Herrera o mi caso, que hacemos desde el principio hasta el final, o dos presentadores, diferenciando esa parte de información y esa parte de entretenimiento, que es por el que optan Onda Cero y Láser, con Carlos Alsina y Pepa Bueno, y con Juan Ramón Lucas y Yema Nierga en la segunda parte. Y en todo caso, competir en esa franja y competir en la radio por la mañana significa, y sobre todo desde un punto de vista de la radio pública, una responsabilidad añadida por aquello de estar en un medio público, que supone una vocación fundamental a la hora de cubrir un espectro amplísimo de temas, y se supone que con la marca original de Radio Nacional, a la que simplemente tenemos que ser partícipes del legado que nos han dejado otros compañeros, que la responsabilidad es añadida y satisfecho, desde luego, por todo el esfuerzo que hemos hecho durante este tiempo. Fantástico. Antes de que empecemos a daros opción, a preguntar, quiero daros algunos datos de Alfredo. Alfredo empezó a hacer radio en Radio Voz y luego en Onda Cero en 1996. Desde hace tres años, como os hemos dicho ya, está en Radio Nacional y antes de ir a Radio Nacional fue editor jefe de información de Televisión Española. Dice que escribe poco, en fin, pero yo creo que en las cosas escribirás guiones. Por supuesto, por supuesto. Al final... Porque es muy importante, en la radio no se improvisa tampoco, en la radio hay que ir... El éxito de todo es tenerlo preparado, ¿sí o no? Siempre, siempre. El éxito está, tenerlo escrito y luego si quieres saltártelo, pero haberlo escrito antes. Pero haberlo escrito, porque de lo contrario te pierdes tomar nota. Alfredo está condecorado, como digo yo. Le han dado el premio Luis del Olmo con el que, de entrada, os diré que empezó a trabajar con Luis del Olmo. O sea, aprendió radio de los más grandes. Después de Luis del Olmo tiene el premio Micrófono de Informadores en el 2016, de la API y la PRTVI. Y la Antena de Oro en el 2015, que fue muy celebrada por todos quienes le admiramos, porque es algo que se ha ganado en el día a día. La Antena de Oro la da la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. Alfredo es un madrugador nato, se levanta todos los días a las tres y media. Competir, lo han dicho todos los grandes que le han precedido, competir en esa franja horaria del prime time de la radio, donde todos los españoles nos informamos mayoritariamente de lo que va a pasar y de lo que está pasando a través de la radio, es duro. Se levanta a las tres y media de la mañana, como ya os he dicho. En fin, pero Alfredo está ahí desde esa hora, independientemente de lo que haya hecho el día anterior. En fin, ya sabes que yo por eso y por otras muchas cosas te admiro mucho. Quiero que, me están diciendo por aquí, tenemos un montón de gente ya apuntada y te digo que están viniendo desde Ecuador en América del Sur. O sea, me están diciendo buenas tardes, buenos días desde allí, desde Ecuador en América del Sur. En fin, hay mucha gente, pero me están diciendo que se escucha muy bajito. O sea que, bueno, por si acaso. Intentaremos hablar más alto. Pues vamos a entrar más alto y dejarles muy claro lo que tenemos que decir. Exacto, será por vos. Alfredo, a ver, Irene, que hay preguntas incluso antes de que hayamos empezado. Irene Gil Delgado pregunta si ya en la radio está todo inventado, porque parece que a veces lo que se hace en la radio es un poco reiterativo. Son distintas personas, son distintos temas, pero los formatos están un poco quizá anquilosados o no. La radio tiene una pequeña revolución pendiente. Yo creo que la radio ha pensado que con la aparición de Internet y de las redes sociales ya estaba todo hecho en la innovación radiofónica. Es decir, con dar paso en antena a alguien que te ha enviado un WhatsApp o con leer en antena a alguien que te ha enviado un Twitter o con leer en antena un mensaje de Facebook, yo creo que la radio ha pensado que con eso ya estaba hecha toda la innovación. La radio no está todo inventado y sí que creo, y estoy de acuerdo contigo, que está todo repetido. Si te fijas, las radios generalistas que estamos compitiendo por la mañana, minuto arriba, minuto abajo, franja arriba, franja abajo, hacemos todas lo mismo casi a la misma hora. También es verdad que hay una parte que es criterio periodístico. Si estás haciendo información es muy probable que todos los informativos se parezcan bastante entre sí, más allá de que luego la selección de temas o la intención con la que llevas los temas pueda variar. Pero si estás haciendo información, si el punto de partida es periodismo, se tiene que parecer bastante. Pero sí que es verdad que la radio yo creo que tiene una revolución pendiente que se ha retrasado precisamente con la aparición de las redes sociales, que por otro lado yo creo que la han venido muy bien a la radio. Pero sí que hay algo por inventar que no es solo innecesariamente participación del oyente y que una parte pasa fundamentalmente por la elección de los temas. Muchas veces no se opta por otros temas y se opta por los temas principales y a lo mejor nos falta un pelín de valor para optar por otros temas, para captar a esos oyentes que puede estar disfrutando de Radio Fórmula, de otros tipos de radios y que luego vemos que cuando le damos otra información y otro contenido sí que lo disfrutan en formatos podcast, que se lo bajan y lo disfrutan a otra hora. Así que esa revolución pendiente sigue estando pendiente y la respuesta sería que yo creo que no está inventado todo y que sí que nos queda algo por inventar. Bueno, pues a ver si encontramos un hueco. Seguramente. Es nuestra obligación además. Es nuestra obligación. Innovar. Es muy importante innovar. Desde luego. Y en la radio, pese a que es un medio aparentemente muy tradicional, las maneras de consumir radio han cambiado mucho. La gente te sigue escuchando desde el coche o en la ducha. Pero la gente, es una curiosidad, pero nos escucha a través de la TDT en la televisión. Muchas personas te enchufan en la TDT y aunque no están sentados delante de la tele, que sí que te obliga a ver cualquier tipo de señal televisiva, te escuchan desde una pantalla de televisión mientras que tú le estás haciendo radio y ellos están paseando por la casa. El formato podcast ha cambiado mucho también, el consumo radiofónico. Entonces todo eso tenemos que saber interpretarlo y creo que todavía no lo hemos sabido hacer. Y en este caso será más fácil optar por la innovación, siempre innovación, pero optar en los formatos de la segunda parte del programa, los que ya son un poco más relajados y contenidos socioculturales o contenidos de participación, que en la parte meramente informativa, donde por mucho que se innove, al final, como te decía, va a haber un 80-85%, que si es información periodística, las oscilaciones van a ser muy pequeñas. Pero incluso ahí yo creo que se puede innovar también. Es muy importante. A veces hay gente que tiene la televisión puesta y está viendo lo que está pasando por televisión, las imágenes, y está escuchándolo por la radio. Eso pasa así en partidos de fútbol, en el encierro, para el que tú desconectas, en los San Fermines. Porque los San Fermines hacen, la tele lo hace mudo. Y vosotros, sin embargo, le ponéis una pasión y un entusiasmo digno de... Claro, la radio al final, como casi todo en esta profesión, es mucha pasión y es mucha intensidad. Si no lo transmites con esa pasión, si lo transmites de una manera plana, la televisión tiene la maravilla de aportar una fuente más, que es la imagen. Tú no tienes la imagen, entonces tienes que suplirla con algo más. Tienes que hacer que se vea la palabra. Exacto. Eso es lo bonito. Exacto. Mira, tenemos un compañero aquí que dice, Antonio Mejías Fernández, dice, señor Menéndez, le sigo con asiduidad, es uno de tus millones de oyentes. Gracias, Antonio. Y es para mí un placer poder charlar personalmente con usted. Quiero comentar que detesto cuando se da por hecho que los medios públicos, tanto en Televisión Española como Radio Nacional y yo diría como la Agencia EFE, están dominados desde el poder político. ¿A usted lo han llamado a capítulo alguna vez? Nunca jamás. La respuesta era bien sencilla. Y si él nos sigue, no le voy a contar nada, que intuyo que no sepa, pero aquel que no nos siga y que quiera disfrutarlo o que quiera comprobarlo, yo creo que no tiene nada más que darse un paseo por el informativo de cualquier día. Hablamos de todo, preguntamos por todo, cuando entendemos que es noticia y cuando no, no, no permitimos que nadie nos haga las agendas ni permitimos que nadie nos haga los cuestionarios. Es criterio periodístico basado en un equipo periodístico del que yo tengo la suerte de ser el director. Pero sé y comparto ese sanbenito que desgraciadamente nos persigue tanto a Radio Televisión Española como a la Agencia EFE, como que entiendo a muchos otros medios de titularidad pública, pero creo que nuestra obligación es intentar sacudirnos ese sanbenito. Y yo lo único que puedo hacer es sacudirlo con el día a día. Cuando preguntas a un político del Partido Popular por la corrupción o cuando preguntas a un político de Podemos sobre Venezuela o cuando preguntas a un político del PSOE sobre divisiones internas o de Ciudadanos por si han cambiado a alguien en una comunidad autónoma, estás haciendo tu trabajo, pero porque es interesante y porque es periodismo. Entonces, si lo haces todos los días, dando igual a quien tengas enfrente, creo que al final estamos también cumpliendo con nuestra obligación. Indudablemente. También tenemos aquí otra pregunta, dice, ¿las noticias o las entrevistas son los mejores formatos en radio? La entrevista en radio yo creo que se merece un comentario. La entrevista en televisión, los grandes programas de entrevistas en televisión, que ya casi no se hacen, por cierto, yo creo que en la radio siguen teniendo un hueco. Y ahí sí que me da casi igual entrevista de carácter político o entrevistas de carácter cultural o de difusión, de política nacional o internacional, me da igual. Creo que la entrevista y el formato de entrevista tiene un espacio natural en la radio donde parece que el medio invita a la charla y donde si escuchas el doble de lo que hablas, la charla transcurre con una naturalidad y con una información que la aporta el que responde, lógicamente no el que pregunta, que creo que hace una simbiosis estupenda entre entrevista y radio. Yo creo que el único riesgo es que el periodista se crea que parte de la entrevista es suya o que se tiene que escuchar más de lo que tiene que escuchar al entrevistado y a lo mejor quizá también un pequeño comentario con... a mí es que me gusta mucho escuchar. Entonces si pregunto a alguien quiero escuchar su respuesta y luego si quiero, repregunto. Y repregunto tres veces y cuatro y cinco. Pero ciertas ansias por interrumpir y por... yo prefiero que respondan, ese lujo también lo da Radio Nacional, no hay publicidad y no tienes la presión del tiempo que a lo mejor tienes en otras radios. Si la entrevista es una charla, en las charlas hay que escuchar para poder preguntar con sentido la siguiente vez. Alfredo, ¿cuánto tiene que durar una buena entrevista? Pues depende. Una buena entrevista de tres minutos puede ser larga si a los dos minutos ya no hay más que exprimir y una buena entrevista puede ser corta si a lo mejor llevas 40 minutos y está siendo una delicia. Somos todos periodistas y sabemos cuándo un entrevistado o cuándo un tema puede no dar más de sí. Es un riesgo pensar el tiempo que tiene que durar la entrevista e intentar adecuarla simplemente por el hecho de que, ah, yo he calculado que tiene que ir de cinco a y media y hay que estirarla, caiga quien caiga. Una buena entrevista por definición, cuanto más breve tiende a ser mejor. Y en todo caso a mí sí que me ha servido siempre mucho. Las preguntas no deben ser especialmente expositivas. Si alguien tiene derecho a enrollarse, entre comillas, tiene que ser el que responde y no el que pregunta. A mí me sirve de consejo y siempre me ha servido las preguntas muy cortas, muy claras y muy concisas. Y siempre, por supuesto, con el derecho a repreguntar, que es el que nos adorna a los periodistas. Tengo muchas preguntas. Me gustaría seguir hablando contigo de la entrevista, pero tengo otra pregunta. Norberto Fuentes dice, ¿puede contarme sobre la preproducción y la visión en vivo? ¿Qué porcentaje de su espacio es hecho en vivo y qué es grabado? En vivo es todo el programa. Sí que hay, ya entramos en territorios muy técnicos, pero sí que hay crónicas de las primeras horas de la mañana, cuando yo doy paso a algún compañero que me cuenta, por ejemplo, mañana me contará, por ejemplo, cómo ha ido la reunión hoy de Mariano Rajoy y Albert Rivera. Sé que nos escuchan muchos desde Ecuador. Pero cuando conectas con los Estados Unidos, si no es una cosa que sea el día que están ocurriendo los sucesos de Dallas, lo tienes. Si hay algo abierto, es en directo siempre. Y sea a la hora que sea, en el lugar del mundo que sea. Bien lo sabéis los que habéis trabajado en Estados Unidos, cuando ocurre algo como la semana pasada en Dallas, da igual que sean siete horas menos en el estado de Texas, da igual que ya sean las dos de la madrugada, el compañero corresponsal que está allí informando de todo lo que ocurre en Estados Unidos, está en directo. Y no solo está en directo, sino que va a tener que estar en directo toda la mañana cuando se despierte su país para seguir contándoselo. Entonces, el porcentaje de emisión en vivo es del 100% y lo único la parte en la que yo doy paso a alguna pieza que pueda estar grabada, como en un telediario, de cómo fue una reunión del día anterior en cualquier asunto o en algo que esté cerrado, en algún tema que esté cerrado, esas píldoras, esas piezas, esas crónicas sí que están grabadas. Pero en el programa como tal, las seis horas, todo directo, claro, si no, no tendría sentido. Alfredo, te quería dejar el tema de la entrevista un poquito más cerrado. Cuando todos sabemos que a veces encuentras inmediatamente una empatía con la persona que tienes entrevistando, que te apetece seguir y cuando te das cuenta de que el hombre no te entra al trapo, es decir, que la faena va a ser un desastre y entonces es mejor cortarlo rápidamente. Eso, cuando lo haces en directo, yo creo que todavía debe ser como para ponerse más nervioso. ¿Cuándo crees que hay que cortar? La entrevista en radio, como es en directo, la entrevista es un género en sí mismo, da igual que se haga para agencia, que para un papel, que para televisión, que para radio. Cuando la entrevista es en directo y todo lo que preguntes y todo lo que se responda es en directo, lógicamente hay un criterio formal añadido, que es, no puede haber silencios, tiene que tener un cierto ritmo y una cierta sonoridad o cadencia y no puede decaer porque tu obligación es que formalmente esté bien. En este tiempo de tanto exceso de periodismo declarativo, de periodismo político, sí que es verdad que cada vez me encuentro con más fuentes, más entrevistados, que son verdaderos muros, pétreos, inabarcables, infranqueables, que no los vas a sacar de ahí. Entonces hay dos opciones. Una, seguir golpeando como un muro y un martillo percutor, una, dos, tres, cinco, siete veces, que yo personalmente creo que no merece la pena. Creo que con una sola pregunta en un asunto a lo mejor tampoco llega, pero una vez que alguien ya por tercera vez, segunda, tercera vez, te da la misma respuesta, creo que en cierto modo él mismo se ha retratado. Cuando alguien por tercera vez te responde lo mismo y seguramente cada vez de una manera más desabrida que la anterior, pues al final también se retrata cada uno con sus respuestas. Mi obligación no, yo no soy un fiscal, yo no quiero que la audiencia haga un veredicto al final y condene o piense que es inocente el entrevistado. Yo quiero que la gente se haga sus juicios de valor. Intento hacer las preguntas que hay que hacer, pero si a la segunda, tercera, no le consigue sacar de ahí, ¿quién me dice a mí que por intentarlo siete veces más lo voy a conseguir? No voy a ser el más listo de la clase, ni soy un fiscal, insisto. Y en eso sí que creo que es un riesgo el exceso de periodismo declarativo cada vez, y sobre todo con los políticos, van al matiz, al detalle, intentas conseguir si crees que puedes descubrir el sentido del voto que van a tener en la votación del día siguiente. Es imposible. Si no lo van a querer decir, más allá de que puedas conseguir un desliz, que ya sería un titular en sí mismo, creo que es un ejercicio bastante melancólico, porque no lo consiguen. Se ha profesionalizado mucho y ellos también saben y hasta dónde quieren llegar, no les puede sacar de ahí. Seguimos con las preguntas. Es que tenía muchas ganas de que me contestaras a eso, perdona. Manuel Poyato dice, el personal técnico de la radio está siendo despedido debido a los nuevos periodistas multimedia. Es decir, el periodista hombre orquesta. ¿Cuál debe ser el perfil técnico y el periodístico de un periodista? Sé de lo que me habla porque vengo de Onda Cero, o gran parte de mi trayectoria profesional está vinculada a una radio privada como es Onda Cero, pero en Radio Nacional no se está despidiendo a ningún técnico, eso también hay que decirlo y lo quiero dejar claro. Allí y el desempeño de los compañeros técnicos es fundamental, lógicamente, para que el programa salga adelante. Sí que es verdad que tanto los técnicos como los periodistas, si creen que cada uno en su casilla de conocimiento con eso ya tienen suficiente, creo que se equivocan. Antes hablábamos de la innovación. Yo espero de un periodista que tenga interés y curiosidad por saber cómo funcionan las cosas técnicas, por si algún día él se ve en algún lugar del mundo solo para intentar transmitir en la mejor calidad de sonido posible y creo que es su obligación. Y también, y se nota tanto cuando un compañero técnico tiene interés por el contenido y te está escuchando y sabe cuándo puede acompañar mejor una ráfaga o cuando puede entrar mejor una conexión, que insisto, si cada uno se cree que con su parcela de conocimiento ya tiene todo hecho, es un error. Sí que es verdad y desgraciadamente la crisis en los medios está llevando a una hiper, no hiper especialización, al revés, que tengamos que llegar absolutamente a todo. Y yo creo que lógicamente cuantas más cosas se hace, por una mera cuestión estadística, se hacen peor. Está estupendo conocer redes sociales, conectarte tú solo, poder tener el know-how de hacer un directo. Pero, y lo hemos visto todos, de repente ver un directo de televisión al redactor enfocándose el mismo, tomándose los niveles el mismo, dándole al play el mismo o esperando incluso que alguien le enganche el enlace por satélite para entrar el mismo. Hombre, el periodismo y el buen periodismo se hace con gente. El periodismo es caro, ya lo sé, nadie dijo que fuera barato. Con menos periodistas sale un peor periodismo, es así. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuando hay una noticia? Sin duda. Salir corriendo. Sin duda, salir corriendo. Y lo que más me gusta, antes hablábamos del guión, ¿verdad? A mí encanta escribir mis guiones, mis portadas, me encanta, me gusta mucho escribir y lo escribo y lo cambio y no me gusta y lo... Y lo que más me gusta, sin embargo, es el día que ese guión ya no vale porque ha ocurrido algo que no estaba en la agenda, que no estaba en el guión previsto de ese día. Y es cuando creo, además, que la radio muestra más músculo. La radio técnicamente es muy sencillo. Llegar a un lugar y empezar a contar. No con la calidad, a lo mejor, absolutamente digital y RDSI o satélite, pero tú enseguida puedes empezar a contar algo. Cuando ocurre algo que no estaba previsto y que me cambie el guión por completo, empezar a contarlo y si tienes la posibilidad de contarlo desde el lugar, si ocurre algo, desgraciadamente no suelen ser noticias muy agradables. Uno no se va a contar una boda real a Londres todos los días. Sueles ir por atentados, por desgracias, por catástrofes, por accidentes aéreos. Estar en los lugares contando las cosas, creo que a la radio, aparte de una obligación, es cuando aporta un verdadero valor añadido poder estar allí. Dinos un par de cosas que te haya gustado mucho hacer. De estas de... Justar se entiende. No que haya disfrutado viendo una desgracia o viendo tal. Es decir, que hayas pensado, bueno, esto es lo que tenía que hacer. Esa sensación de meterte en la cama con el decir, bueno, estoy muerto, pero esto es lo que había que hacer. Es que eso es muy importante. Si te fijas, y conviene bien recordarlo, entre los periodistas sabemos exactamente de qué hablamos cuando esto me gustó hacerlo. Y sabemos que está asociado a veces a situaciones desagradables. Pero viene bien recordarlo que efectivamente no disfrutamos de la desgracia. No, no es disfrutar con la desgracia, no. Creo que está estupendo. Es disfrutar con el deber cumplido, que son dos cosas diferentes. Pues mira, de esta temporada hubo un día que me quedé muy satisfecho del trabajo que se hizo y desde una radio pública más. El quinto aniversario del inicio de la guerra en Siria, Radio Nacional hizo un despliegue en el que a mí, afortunadamente, me tocó la posibilidad de estar en los campamentos de Idomeni, al norte de Grecia. De acuerdo. Y desde allí centralizando el trabajo de compañeros, tanto en Jordania como en Israel, como en la isla de Lesbos, como en Ginebra, porque aquel día había unas jornadas de negociaciones entre la oposición siria y el régimen de Bashar al-Assad, lo más parecido al régimen que estaban sentados en la mesa de negociación. También con los corresponsales de Alemania, con los corresponsales de Francia. Aquel día centralizando la información desde allí, en una radio que no tiene publicidad nunca y que podía darlo todo, el trabajo de aquel día que fue absolutamente exhaustivo y que nos cansó muchísimo a todos porque requirió muchísimo esfuerzo, me dejó muy satisfecho. Y normalmente siempre va asociado a eventos de estas características. O bien porque lo tengas planeado, porque estés allí el día el quinto aniversario, o bien porque un avión se estrella en los Alpes porque un copiloto haya decidido en ese momento. Pues en esos momentos esos programas que son personalmente muy duros, y el de Idomeni, por ejemplo, lo fue, incluso desde el punto de vista personal, ver a niños, ver a familias, ver a gente que podían ser tus hijos, tus padres, tus abuelos. Uno sería el de Idomeni y otro podía ser, por ejemplo, el de la tragedia aérea en los Alpes franceses, que hicimos dos especiales desde allí. Fue un programa duro, 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 pero a cambio creo que hicimos lo que teníamos que hacer y estábamos donde creo que teníamos que estar. Sí, los accidentes de avión son unas coberturas especialmente difíciles, especialmente difíciles. Que te dejan dando vueltas a la cabeza. Y siempre con el, somos periodistas, siempre con el límite de hasta dónde no quiero llegar, que eso lo tengo muy claro, no caer en el amarillismo, no caer en sensacionalismo, pero el deber de informar y de contar las cosas. Pero claro, tú mismo te pones frenos, porque enseguida entras en terrenos demasiado delicados. Es brutal, pero es que en los accidentes de avión, además, es que no se te quita el olor en una temporada. Es decir, se te mete algo ahí que es como cíclico. Sí, sí, lo es. Y lo recuerdas asociado a un olor. Es muy dramático. Tengo más preguntas, no nos vamos a enrollar con nuestras... Nada, lo haré más breve. No, 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 qué va, qué va. No, no, nos encanta. Está muy bien. Dice usted, Antonio Mejías Fernández, dice, usted ha pasado... Perdón. A ver, espera. Usted ha citado de pasada la ausencia de publicidad en Radio Nacional de España. ¿Es sostenible ese formato? Es un gran debate. Hay dos maneras de sostener los medios, o bien con los presupuestos generales del Estado, o bien con publicidad. Hay métodos mixtos, que sería incluir parte de publicidad y parte de presupuestos. Y cuando hablo presupuestos, me da igual. El Canon, por la compra de televisión, es un modelo más inglés. Obviamente, la Corporación Radio y Televisión Española pasa por una situación financiera que ni muchísimo menos es la que ha tenido a lo largo de los últimos años y que ha obligado, y me parece bien, a una economía absoluta y una gestión de los recursos mucho más eficaz de la que se ha hecho. Siempre, básicamente, porque había otros recursos que eran muchos más de los que había ahora. Yo creo que en la radio, la publicidad a Radio Nacional no volverá nunca. Sí que se puede avanzar en patrocinios culturales, en pequeños patrocinios, quizá como los de la televisión, que sí se están haciendo algunos, pero yo creo que en Radio Nacional la audiencia llevaría muy mal que volviera la publicidad. Y yo no tengo muy claro tampoco que el ingreso, los dineros que pudieran entrar por publicidad pudieran suplir una pérdida de audiencia. Creo que la obligación de Radio Nacional es hacer radio sin publicidad, gestionando los presupuestos generales del Estado, la partida que se tenga que dar, o un Canon si es que se llegase a la opción del Canon, pero como no lo han diseñado ni está sobre el debate, tampoco seré yo el que lo ponga sobre la mesa, sí que creo que es viable, pero lógicamente lo que obliga es a una gestión de los recursos al, vamos, ni al euro, al céntimo de euro. Claro. Alfredo, tú haces un programa fundamentalmente, a mí me encanta un mantra que tenéis, de mientras otros opinan, nosotros contamos noticias. Esto lo dice Alfredo por lo menos tres o cuatro veces por día, no sé si tanto, pero bueno. ¿Te gustaría hacer un poquito diferente el formato, opinar un poco más, o crees que ese es tu...? No, no me gustaría... Todos tenemos opinión, sin duda, pero no necesito opinar. A ver, no soy un inocente en todo esto, al final uno opina o uno acaba tomando partido con la propia selección de los temas, con el propio orden, con la intención y la intensidad con la que vendes las noticias que cada día quieres ofrecer. Pero una cosa es reconocer que hay un factor humano detrás del periodismo que eso lo va a haber siempre, porque el día que el periodismo haga las máquinas era objetivo puro, y ni siquiera así, porque unas máquinas harán un periodismo y otras máquinas harán otro. No necesito opinar. Para eso ya tengo el formato tertulia, en la tertulia opinan los opinadores. Yo con contar las noticias a mí me llega, y saber que lo que en ese momento está haciendo Radio Nacional es contar noticias. Contar las noticias bien. Eso es, pues lo que se intenta al menos. Lo más objetivamente posible. Y a esa hora el resto, la competencia no está contando noticias, está ya entrando en el territorio de la tertulia, está con grandes portadas mucho más largas de las que hacemos nosotros, en las que el compañero con el que se supone que compito tiene otro estilo, tiene otro formato, y se opta por otra manera de comunicar y de contar las cosas. Yo no necesito opinar. Prefiero contar las cosas e intentar contarlas bien. Ya con eso creo que me llega. Dice Mara García Jiménez, dice, dado que los formatos de la mañana son tan similares, ¿no da la sensación de que la elección de una u otra emisora está más en función de la línea editorial de la misma y no de los distintos contenidos? Lo decíamos antes y lo comentábamos. ¿La gente busca escuchar lo que quiere oír? Si te fijas, al final a las 3 de la tarde las televisiones todas dan también informativos. Y uno elige la 1, otro Tele 5, otro Antena 3. Uno puede adelantar media hora el informativo, pero todos a las 3 de la tarde, todas las televisiones, cuarto de hora abajo, cuarto de hora arriba, dan toda esa información. Todas las radios generalistas a la misma hora damos formatos muy parecidos. Lo que nos obliga a intentar o darlos mejor o innovar, y volvemos de nuevo a la innovación de antes, aportando algo que suponga un valor añadido con respecto al resto de los competidores. Ahora bien, muchas personas deciden el medio que escuchan a esas horas de la mañana en función de su propia ideología. Unas por similitud y otras por todo lo contrario. Quieren escuchar aquel con el que no están de acuerdo para ver los argumentos de alguien que ideológicamente es opuesto. Eso no se va a poder cambiar nunca. El oyente de un tipo de ideología escuchará una radio, el oyente de otro tipo de ideología escuchará otra. Por eso yo creo que Radio Nacional tiene un futuro muy esperanzador, porque si somos capaces de mantener un contenido absolutamente o lo más centrado posible, que a mí me encanta cuando me llaman oyentes, votantes de Podemos, votantes del PP, votantes del PSOE, votantes de Ciudadanos, cuando me llaman oyentes de todos digo, oye, hemos hecho bien el trabajo. Si te llaman oyentes solo de un lado, ese día has fallado. Y creo que esa es la obligación de Radio Nacional y al final es el camino por el que debes seguir. Oye, las líneas editoriales son estupendas y cada medio es lícito que haga lo que quiera. No de un medio público que se debe a otros intereses. Está claro. Edwin Acuña, entiendo que lo que me quiere preguntar aquí es que se ha borrado algo. Para trabajar en televisión o en Radio Nacional, el periodista es libre de opinar libremente, dice él. ¿De opinar en antena, en sus crónicas? El periodista es libre de opinar lo que quiera en su día a día y es libre de hacer la información que quiera cuando esté haciendo la información. Las crónicas no son opinativas. Las crónicas son informativas. Yo ahí entiendo que tiene más que ver con el trabajo periodístico, que no tiene que ser opinativo. Y su trabajo periodístico, entiendo que debe ser impecable, da igual que esté en Radio Nacional, que esté en la SER, que esté en Onda Cero, que esté en la COPE. Por eso se distingue tanto la información de la opinión, en nuestro caso. La opinión es la tertulia, el resto es información. El periodista, a la hora de... Mientras que siga criterios periodísticos, nadie le va a poner un pero a esa crónica, teniendo en cuenta que también las decisiones de los equipos son soberanas. Si alguien hace información de tribunales, porque así lo ha decidido el redactor jefe de tribunales, pues el redactor es el encargado. No todo el mundo puede hacer de todo. Es una división del trabajo lógica de cualquier redactor. De todas maneras, nos estamos centrando en la primera parte de tu programa, porque en la primera parte de tu programa, efectivamente, desde las seis de la mañana hasta las diez, me parece que es, nueve y media veces, nueve y media diez. Sí, más o menos. Se hace... Es un programa político, es decir, político. Es un programa informativo, de información general, donde hay mucha política, donde se opinan, tienes unos tertulianos que opinan, pero Alfredo, para mí es sorprendente y muy divertido ver cómo te transformas. Te transformas en una especie de showman con Arangüena & Company y haces un programa de contacto con el público, donde la gente te llama y normalmente todos empiezan lo mismo. Muchísimas gracias porque es un programa estupendo y porque nos hacéis feliz de la mañana. ¿Te gusta hacer eso o te gustaría cerrar a las diez y decir, mira, yo en esta segunda parte lo paso peor. Lo pasas igual de bien, me da la sensación de que lo pasas igual de bien. Yo soy muy ganso, a mí me gusta mucho lo que hago, y la segunda parte del programa, que es la más relajada, la que me permite a lo mejor jugar más con los oyentes, a mí me entretiene muchísimo. A mí hablar con los oyentes es algo que me ha dado muchísima vida siempre. Lo pasas pipa, pero es que a veces no pareces el mismo. Claro, es que, no sé, uno intenta... Haciéndole la entrevista al presidente del gobierno a las nueve de la mañana, no pareces el mismo que comentando con el camionero que va en ruta y te está diciendo... Pero al final, ¿cuál es la diferencia? Quiero decir, si tú tienes preguntas, da igual, puedes tener preguntas para el presidente del gobierno o para un señor que te llama para contarte una historia desde una cuneta. Yo sí sé que se produce un cambio. La persona es la misma que soy yo, pero bueno, pues entiendes que ya en las últimas horas del programa, ya la audiencia y el perfil de audiencia con datos objetivos y científicos ha cambiado, ya es más gente que no se escucha en casa o en sus lugares de trabajo, que no está necesariamente trasladándose en coche, se ofrece otros contenidos socioculturales, de participación del oyente. Pues hombre, es que ser toda la mañana el mismo personaje sería un poco más cansado. Ya veo, te transforma, vamos, como capercita y el lobo. Ya va llegando más compañeros y es fácil dejarse llevar por arangüena, por capitán, es mucho más sencillo. Como verás, soy una escuchante tuya. Sí, 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 la verdad es que sí, da gusto. Me he preparado, pero además es que te sigo. Daniel Miguel Sánchez dice, hacer un programa en exteriores tiene sus complejidades. ¿Cuál ha sido el programa de exteriores que más te ha gustado realizar? Pues mira, el que más, y lamento repetirme el Leidomeni de esta temporada. Lo pasaste muy bien en Grecia, me acuerdo yo, se te veía. Sí, yo periodísticamente disfruté muchísimo, personalmente fue duro, pero técnicamente el despliegue era brutal, pero no allí. El despliegue allí éramos tres compañeros. No, me refiero a cuando estabas en la Plaza Sintagma. Ah, en la selección. En las elecciones también, sí. Los programas en exteriores asociados a elecciones son muy entretenidos porque a la información política una noche electoral es lo que la Liga de Campeones es al que le gusta el fútbol, es decir, la noche en la que está todo abierto, hay resultados, van cambiando, entonces la información política en una noche electoral o en una mañana post-electoral está muy viva y muy abierta. Es el territorio del análisis. A efectos de programas fuera, el Deidomeni de este año fue técnicamente de los que más orgulloso estoy, insisto, no por el despliegue porque éramos tres en Idomeni, un técnico de exteriores, un redactor compañero de apoyo y yo, haciendo el programa desde un coche. Teléfonos satélite, enganchados a un grupo electrógeno de Oberon para que nos diera alimentación durante las cuatro horas que hicimos desde allí y no había más. Pero es que no necesitábamos más. O sea, era observar el mundo desde el pleno campo embarrado que estuvimos contando aquel día. Sí, 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 me acuerdo de los zapatos. Y no hacía falta nada más. ¿Te compraron unos zapatos nuevos en Radio Nacional? No hizo falta, no hizo falta. Pero desde el punto de vista técnico fue uno de los más enriquecedores por la cantidad de cosas que se puede hacer con tan poco. Que no necesariamente tienes que llevar el camión siempre a todos los sitios. Un poco unido con esto nos viene la pregunta que nos hace Antonio Mejías Fernández. Estamos teniendo una audiencia extraordinaria. ¿Dónde está el punto exacto de afectación para no pasarse y tampoco quedar como insensible? Joder, es complejo. Al final... Te dejas llevar. Te dejas llevar. Uno tiende a pensar que es buena persona. O debe tender a pensar que es buena persona. Y casi esto nos obliga a citar a Capuchinsky, que la frase es suya, de las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Entonces, si estás en un lugar con la sensibilidad a flor de piel y crees que tu obligación ese día es llegar hasta el extremo, es primero un invitado, conseguir que alguien llore, te has equivocado de escenario y de profesión. Si sabes contar o tienes algún tipo de aspiración de saber contar las cosas, simplemente es dejarse llevar por lo que estás viendo en ese momento y tener la sensibilidad suficiente para no recrearte en el dolor, para ver que si alguien lo está pasando mal. Puedes contar su historia sin necesidad de escucharle a él pasándolo mal. El límite es muy difuso. Y siempre habrá alguien que creerá que te has pasado de ese límite y habrá alguien que creerá que te has quedado corto. A mí, un ejemplo, sonidos de gente llorando cuando alguien... Yo no puedo con ellos. Si alguien está llorando, que llore tranquilamente en su vida. Yo cuento su historia. La intentaré contar bien o mal. Pero yo no quiero escuchar a nadie llorando. No lo necesito. Creo que es un recurso excesivo que no añade nada a una historia y que yo a lo mejor con mi trabajo periodístico puedo suplir sin tener que ver cómo alguien sufre. Aquí Manuel Poyato nos dice cuál es la radio de referencia de la cual se copian formatos e innovaciones para la radio española. Explícales que nosotros somos pioneros en la radio. Hombre, la radio española goza de una buenísima salud de toda la vida y de hecho es un caso de estudio en otros países europeos. Indudablemente. Donde se ha dicho de toda la vida que la radio estaba languideciendo, que la radio se estaba extinguiendo. Se dijo que la televisión iba a acabar con la radio. Se dijo que Internet ha acabado con la radio. No solo ninguno de los dos ha acabado con la radio, sino que la radio sigue teniendo una estupendísima salud de hierro. A mí sí que me gusta y yo sí que me fijo. Hay muchos formatos radiofónicos norteamericanos, muchos de podcast, que ahí es donde sí que creo que tenemos cosas que hacer. Me gustan formatos muy alternativos de programas que intento hacer generalistas y traerlos al caso de la radio española. Pero insisto, la radio que se hace en España puede estar muy orgullosa de los formatos que hace, que son un ejemplo para otros países. De todas maneras, simplemente como cuña y en favor de los compañeros de la radio. La radio que se hace en España está salvo en Estados Unidos, por ejemplo, salvo en PR, que es la radio pública americana, que tiene un montón de medios y que es extraordinaria, porque lo hacen muy bien en cuanto a política exterior, a información del exterior. La radio que se hace en España le da 100 vueltas a la radio generalista americana, pero vamos, o sea que más bien ellos nos copian a nosotros. La cultura de consumo radiofónico en Estados Unidos también está, y tú lo sabes bien, es muy rara, porque no hay a lo mejor esa misma cultura de consumo radiofónico que hay aquí. Si es por fijarse también en radios públicas, la radio pública francesa, France Anfaux, o la BBC, pues claro, son ejemplos lógicos, pero que nos comparamos, si nos quisiéramos comparar por contenidos cuando quieran, ya me gustaría a mí tener los medios que tienen la BBC. Tú hablabas de los podcast, pues voy a unirlo con una pregunta del Norberto, que dice, ¿los podcast son más escuchados que los programas en vivo? No, todavía no. A lo mejor llega algún día que sí, ¿eh? Es probable, vas seleccionando y vas captando simplemente lo que te interesa. Sí que puede haber, a ver, si hay un contenido muy específico y tú lo fragmentas y lo subes, la gente no se baja seis horas de programa del tirón más que lo que se consume en radio, porque sería entonces un volumen de tráfico en internet brutal. Pero sí que a lo mejor hay algún contenido puntual que ese día hay mucha gente que se lo descarga en podcast y si por cualquier casualidad se ha hecho viral en internet, pues claro, de repente el consumo en internet, puntualmente de ese minuto de radio, puede ser superior en podcast que en antena. Pero puntualmente por algo que tiene que ser muy llamativo de algún contenido muy específico. El podcast, el crecimiento y el consumo está subiendo sin duda, pero la radio generalista, la manera generalista y general de escuchar la radio toda la vida sigue estando por encima. También Daniel Miguel Sánchez te pregunta, ¿te lanzarías a producir un podcast más allá de lo que haces en las mañanas de Radio Nacional? Si tuviera tiempo no me importaría, pero es que a veces me preguntaban, ¿por qué no tienes un blog? Digo, si es que yo ya tengo 30 horas a la semana para contar cosas que me interesan. Digo, ¿de dónde iba a sacar yo tiempo y ganas para seguir contando cosas en un blog? Que sé que es algo que en algún momento tampoco descarto hacer. No tengo la necesidad de hacer un podcast, no porque crea que no tengo nada que aportar, que al final siempre tienes mil cosas que aportar, sino por una mera cuestión de salud mental. Creo que me faltan horas. Como sueles decir tú, tenemos que terminar porque se nos acaba el tiempo. Esto es algo que los periodistas de agencia o de periódico no estamos acostumbrados a decir, pero vosotros lo decís todo el rato, con lo cual me da menos pena por eso. Se nos ha pasado esto en un pispás, pero no me cortes todavía, por favor. Quiero que aproveches medio minuto para hablar de algo de lo que no hemos hablado, pero que es de la pasión que se necesita para ser un buen periodista de radio y que les des un consejo a las personas que nos están viendo y que quizá en algún momento piensan que les gustaría ser tú y ser un buen periodista de radio. Pues, en fin, yo creo que la pasión es necesaria para cualquier aspecto de la vida. Da igual que uno quiera ser panadero, que consejero delegado, que cirujano. Yo no entiendo una vida laboral sin pasión porque todas las semanas tienen un lunes, todos los meses tienen cuatro lunes, cada año hay 52 madrugones con el que inicias la semana y si no tienes pasión por tu trabajo se va a hacer muy dura una vida laboral. Pero si eso se lo añado al trabajo periodístico, yo no entiendo el periodismo sin pasión. Es la profesión, para mí, más hermosa del mundo. No salvamos vidas, no encontramos vacunas contra las enfermedades, pero estamos allí el día que alguien salva vidas y estamos allí el día que alguien encuentra una vacuna para salvar una enfermedad. O eso se transmite con pasión o si no es que no merece la pena. Si estáis pensando en ser periodistas, si ya lo sois y queréis mejorar. Sé que es muy difícil, sé que la precariedad en este sector de los medios de comunicación parece que muchas veces hay que tirar la toalla porque está complicado. De verdad, esa pasión la tenéis que llevar de casa. Con todas esas dificultades, o tienes esa pasión, o si no, nunca podrás llegar a ejercer esta profesión con la dignidad que se merece. Así que si en algún momento tienes dudas, replantéatelas si quieres, pero si de verdad quieres dedicarte a esto, yo creo que el mejor camino es primero saber que lo quieres y luego el resto, un poquito de suerte, esfuerzo y trabajo, eso siempre, pero no solo para el periodismo, para cualquier cosa en esta vida. Y con esfuerzo y trabajo, conocimiento, lectura, viajar, con todo eso, al final uno consigue un perfil y mi obligación está en pensar que así se llega y se consigue. Yo soy un afortunado, lo sé, pero bueno, espero que todos vosotros, siguiendo ese camino de pasión, pues podáis llegar a hacerlo también. Alfredo demuestra que triunfar es posible siempre y cuando se haga con pasión y con gran capacidad de trabajo. Trabajo siempre, eso desde luego. Porque no importa a qué hora te hayas acostado, te vas a levantar y vas a estar al día siguiente donde tienes que estar. Como digo siempre, esta es la profesión más fantástica del mundo y ya lo dijo Gabo, no se trata de volver a repetirlo. Os agradecemos muchísimo toda la gran colaboración. Se nos han quedado aquí algunas preguntas del vídeo como elemento para transmitir un programa de radio, en fin, se nos ha acabado el tiempo. Hay muchas cosas que nos gustaría haberos contado más, pero creo que hemos llegado hasta aquí. Esperamos haberos transmitido o inoculado un poquito el virus de la pasión, de la ilusión y de las ganas de hacer periodismo. Yo vuelvo cuando queráis, encantado, ¿eh? Hablar de radio y hablar de periodismo es una manera de disfrutar. Yo estoy dispuesta a seguir haciéndolo contigo siempre que quieras. Gracias a vosotros y a la universidad. Muchas gracias.